La oreja y Trolleywood Podcast. Ah, no, perdón. Son personajes, perdón. Son personajes, pero, bueno. Esta película nos enseña a cómo aceptar a las personas, ¿estás bien? Sí, eso, es que iba a ser enamorándonos de Trolleywood Podcast. Enamorándonos. Doce corazones. A la verga. Se va a Trolleywood Podcast. Cristina y creo. Esta película nos enseña a cómo aceptar a las personas por sus diferencias, ya sea gustos, preferencias o etnias. Y un residente de un vecindario peculiar tiene que aprender a sobrellevar todo esto, bro. A ver. En este momento no sabes, mi querido Trolleywoodense, o tú, mi querido Fidel, si estoy hablando de Gran Torino o Un Vecino Gruñón. Ah. Es una adaptación sueca a Un Vecino Gruñón, pero me vale verga. Aquí vamos a hablar de la gringa. Vamos a hablar con mamadas europeas. Me vale verger. Me vale verger. Me vale vergatza. Ah, no, esa es italiana, perdón. Vergatza. Pero bueno, eso no es todo. Lo que encontré fue muy interesante, mi querido Fidel. Es que esta película, ambas tienen el mismo personaje, güey. Ajá. Sí, este, es muy parecido. Ahorita les voy a decir las similitudes. Nada más que uno no es racista y el otro no tanto, ¿verdad? Razer. Hay que decir así Razer cuando... Ah, sí. Era Razer. Era Razer. En Gran Torino, este, el Razer, Walt Kowalski, tiene que adaptarse a sus vecinos asiáticos. Ajá. Y en Un Vecino Gruñón, Otto, en Gran Torino, perdón, se me olvidó mencionar, es Clint Eastwood. Y acá, Otto, es Tom Hanks, no soporta la armonía y paz de su familia, amigos de familia latina, de sus vecinos latinos. Sí. Entonces, este, también un saludo ahí para Mariana Treviño, gran regia que actuó en esta película. ¿Pero qué los hacen tan parecidos a estos personajes? Te vas a estar preguntando, mi querido Fidel. Y claro que te lo voy a responder. ¿Qué los hacen tan parecidos a tu... Ambos cuidan a detalle sus propiedades, güey. Ajá. Y se preocupan por el barrio en el que están viviendo. Este, Clint Eastwood se preocupa porque, pues, ha habido muchos Illegal Aliens ahí. Y, este, Tom Hanks se preocupa mucho porque los otros Illegal Aliens, pues, dejan todo regado, se estacionan a la gente mal en su vecindario, etcétera, güey. Entonces, por ahí hay un parecido. Ambos perdieron a su esposa, güey. Ah, eso no lo sabía. Ambos recién perdieron a su esposa en las dos historias. Ajá. Y están sobrellevando ese duelo cada quien lo lleva a su manera, ¿verdad? Uno, pues, como que está encabronado y el otro está más encabronado y se quiere quitar la vida. Uno se queja de cómo el vecindario solía ser 100% americano y no aceptan las culturas nuevas y el otro también. Ajá. Y, pues, viven del pasado. De, pues, a su manera cada uno. Recordando los años dorados de cuando conocieron a sus esposas, güey. Esa es la diferencia número uno, güey. Los dos tienen una pasión por los autos norteamericanos. Nada más que uno por Ford y el otro por Chevrolet. Sí. Porque el otro trabajaba. El otro trabajaba en la Chevrolet y este Clint Eastwood tenía un gran torino bien verga, güey. Sí, sí. Bien cuidadito, güey. Están obsesionados con la hermosura de sus dos carros y, pues, este otro decía que los mejores carros eran los American Muscle. Ajá. Porque, pues, eran estándar y que los carros estándar son los mejores. Y, de hecho, se peleó con su mejor amigo porque uno prefería Ford y el otro Chevrolet. No. Sí. ¿Tú prefieres Ford o Chevrolet? No, depende, güey. Es que, pues, tengo carros favoritos de cada uno. Por ejemplo, el Mustang siempre ha sido mi carro favorito toda la vida. Ajá. Pero también Chevrolet tenía unos clásicos bien vergas, güey. Sí. El uno que tenía... No sé mucho de carros, perdón, porque si no me interesa un tema como que lo dejo a un lado. Pero cuando me obsesiono con detalles de cosas que me gustan, hay uno Chevrolet que tiene una S y una S, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Súper, súper, súper... Sast. Súper Smash Brothers. Súper Smash Brothers. No me acuerdo, bro. Sí, son los camaros y todo ese río. Ándale, güey. Sí, sí. Los camaros de la churrolet también están muy bonitos. Y yo soy fan del AVEO, güey. Sí. El AVEO. Ah, güey. El TIDA, cabrón. TIDA. El TIDA. Ambos les hace cambiar una mujer menor de edad. En este caso, a Kowalski, al Racer, la hace, esta amiga, la asiática, como que lo hace integrarse a las costumbres. Y a Oto, la hija de Mariana Treviño y su esposa en la película, güey. Entonces, para que comprendan un poco más de la situación que están viviendo los personajes, estos les tocan el corazón. Ambos salvan a una persona en situación de riesgo. Oto salva a una persona que cayó a las vías del metro. Y este Clint Eastwood salva a la asiática, güey, de unos, este, morenitos que andaban ahí rapeando, ¿no? Ah, ¿qué le dice? A Wester Wynn Ross y te le dice ch... Ay, güey. Qué f... Algo así les dice, güey, pero te lo voy a censurar. Sí, no, dale, güey. Y dato curioso, güey. Este, este, este dato curioso está chido. Los hijos de cada una, de cada actor salen en las películas, güey. A Tom Hanks lo interpreta a su hijo, este, que se llama Truman Hanks. Ajá. De joven. Ajá. Y en la película, cuando Clint Eastwood defiende a la chava, el que, el amigo que estaba con ella, con la asiática, es, eh, es su hijo. Este Clint Eastwood, güey. Que está vestido como raperillo y que habla así como que morenito y todo. Scott, no se llama. Scott Eastwood, güey. Scott Eastwood. Así es, güey. El hijo no querido de Clint Eastwood. Ya hablamos de eso. Ambos vecinos saben que el vecindario es importante para ellos. Nada más que terminan con una pequeñísima diferencia para cuidarlo, güey. Otto, lo que hace, es denunciar a una inmobiliaria que quería construir ahí, ilegalmente. Y Clint Eastwood termina sacrificando su vida por el bien del vecindario, güey. Sí, cuando hace lo del... Sí, que no traía nada. Que iba a sacar el encendedor. Iba a sacar el encendedor, sí. Y pensaron que era un arma. Así es. Error, ¿eh? Error. Error en un... En el gueto. Sí, sí, sí. Eso, brother. Primero tienes que, este... Como identificar que te disparen. A ver, pinches. Este... Consejos malos. Y pues esto fue, este... Un vecino gruñón y Gran Torino. Kowalski y Otto. Bueno, no, no, no será... Ahorita que... Ahorita que estábamos... Que estabas hablando de la de Gran Torino y la de... Y la de un vecino gruñón. ¿No le encuentras una similitud también con... Con... ¿Op? Ándale, sí. Nada más que en up se va, güey, el vato. Sí. Se muere la esposa. Sí. Recién se muere la esposa. O quiere recibir al gordito chino. Exacto. Llega... Llega una minoría a cambiarle la vida, güey. Llega una minoría a cambiarle la vida. Va... Piensa... Su héroe es un... Un imbécil. Se ve que es un, este... Pues, ya sabes, el ídolo americano tipo... Eh... ¿Cómo se llama? Parecía más... Mlander. No, no como que sus poderes, sino como que el típico... El típico imagen americano, ¿no? Sí, pero también lo relacionaba con un poco más de esa gente que alza su brazo a unos 45 grados de altura, güey. Eh, sí. ¿Verdad? Tiene un dirigible como... Como el... Como el Hindenburger. Ajá. Sí, sí, sí. Sabes que le faltó un poquito más el color rojo, ¿no? Sí, le faltó un poquito más de rojo, blanco, negro... Y una crucecita ahí. ¡Vemos! ¡Vemos! Pero bueno, ahí díganos en los comentarios qué pareció... Qué les pareció este pedo. Este... Y si Ob también... El enemigo de Ob es Nancy. Había un pastor alemán ahí en Ob, ¿o no? Eh, no... Era el Doberman, ¿verdad? No, sí había varios perros. Creo que el que el... Era un pastor belga, el... Ajá. El... Como el líder de la manadilla, güey. No me acuerdo, güey. A lo mejor lo estoy cagando. Ah, es que... Lo que yo recuerdo es que había unos Dobermans. Ajá. Unos Dobermans que andaban... Ese que eran los... Los que... Era Doberman, perdón. Ajá. Era Doberman. Y el Golden Retriever. Sí, era el... Y todo el que era bueno. El Retra. El Ret... Sí. Ah, qué bonito. Era buena onda. Era buena onda. Era bien buena onda. Sí, este... Pero bueno, pelota. Sí, lo decían, ¿no? Sí. Verga. Verga. Verga.